Anuncia fecha, presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena informó que comicios presidenciales se realizarán el 22 de abril. Por visiones encontradas, presidente dominicano Danilo Medina informó que el diálogo entre gobierno y oposición entró en receso indefinido. Estampó su rúbrica, presidente Nicolás Maduro firmó el documento que contempla el acuerdo tratado en la mesa de diálogo. Reafirman posición, la mesa de la unidad democrática señaló que delegación oficialista no cumplió acuerdos planteados durante la jornada de negociaciones. Presentación, Delcy Rodríguez entregó ante autoridades del CNE los estatutos del movimiento Somos Venezuela. Evalúan medidas, Rex Tillerson señaló que junto con Canadá y México estudian el impacto que tendrían posibles sanciones a la industria petrolera venezolana. Por mayoría plena, Parlamento nicaragüense apartó de sus funciones al presidente del Consejo Supremo Electoral. Concluyen participación, Caribes de Anzuategui fue derrotado seis carreras por cinco ante Puerto Rico y se despide de la serie del Caribe. Nuevos retos profesionales, Kerley Ruiz anunció que dejará la conducción del programa portadas. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos, Marietta Puche López y quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles y así comenzamos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que los comicios presidenciales se realizarán el 22 de abril. La representante del máximo ente comicial reiteró que el directorio ha estado en sesión permanente analizando diferentes escenarios para elaborar el cronograma electoral con miras al proceso de escogencia del próximo presidente de la república. Se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. La publicación del registro preliminar sería el 25 de febrero. El corte del registro está para el 20 de febrero. Tibisay Lucena también informó la fecha de la auditoría del registro electoral y de la inscripción de candidatos dentro de este cronograma comicial. La auditoría del registro electoral está para el 26 de febrero y el registro definitivo lo publicaremos el 5 de marzo. En relación a las postulaciones, tenemos la inscripción por internet del 24 al 26 de febrero. La presentación de las postulaciones ante la junta nacional del 26 al 27 de febrero. La admisión y rechazo de las postulaciones del 26 de febrero al 1 de marzo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, agradeció los buenos oficios del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y de los cancilleres de San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Bolivia, Chile y México, por servir de mediadores en el proceso de diálogo con la oposición. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición entró en un receso indefinido tras no firmarse el acuerdo de paz entre las partes. Nuestro compañero Manuel Covela nos trae los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Saludos desde República Dominicana, donde Noticiero Venedición ha estado durante los últimos tres días dándole cobertura al desarrollo de la sexta ronda de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Un proceso que fue declarado en receso indefinido. Según las palabras del mandatario dominicano, Danilo Medina, facilitador de los contactos y que lo dijo después de salir de una reunión que hoy solamente sostuvo con representantes de la oposición. Buscamos un punto medio. El gobierno fue subiendo y la oposición bajando. Y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Bien, en nombre de la oposición declaró el diputado Julio Borges, quien explicó que hoy en el encuentro que sostuvieron con el presidente Medina y también con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapateros, que también actúa como facilitador. Y también en presencia del canciller Miguel Vargas y de los otros cancilleres que han actuado como garantes del proceso, explicó el parlamentario que le presentaron sus propuestas luego de haber revisado el documento que ayer les entregaron y que se esperaba que fuera el acuerdo final, que se esperaba fuera rubricado aquí en esta ronda de reuniones. Traeríamos un documento muy detallado, absolutamente detallado, de cómo lograr lo más importante y relevante en el corto plazo en Venezuela, que es la posibilidad de tener unas elecciones libres, unas elecciones justas, unas elecciones donde todos los venezolanos tengan la capacidad de decidir su futuro. Nosotros de esta manera ponemos punto y final a esta cobertura en República Dominicana y devolvemos el pase a Caracas para que continúen con más de la emisión estelar de Noticiero Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este miércoles el documento que contempla el acuerdo tratado en la mesa de diálogo en República Dominicana, que solo fue sellado con las firmas de la delegación del gobierno y el presidente anfitrión Danilo Medina. Oliver Rodríguez nos trae la información. El mandatario nacional anunció que dio la orden a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información y líder de la delegación del gobierno en el diálogo, para que publique el acuerdo de manera inmediata. Que se cumple en todas sus partes el acuerdo de Santo Domingo avalado por el presidente Danilo Medina. Tengo palabra, la voy a cumplir. He firmado. Ojalá se diera el milagro de que la oposición avalara por una vez, aunque sea, su palabra. El diálogo yo lo dejo abierto. Le dije al presidente Danilo Medina. El diálogo sigue abierto. He hecho más de 400 llamados al diálogo. Creo en el diálogo, creo en la paz. El Ejecutivo Nacional aseveró que la oposición no firmó el acuerdo debido a lo que a su juicio representa la presión ejercida por representantes del gobierno estadounidense, por lo que llamó a sus adversarios políticos a reflexionar. El dueño de la oposición no está en Venezuela. Y le digo a los opositores, ustedes no tienen líderes, no tienen dirigentes. Y es lamentable porque Venezuela necesita que todos los sectores tengan líderes, voceros, creíbles. Julio Borges ayer recibió una llamada de Bogotá. Y le hablaron en inglés. Cuatro de la tarde en Santo Domingo. Y reunió a la delegación opositora que estaba lista para firmar y les dijo, no podemos firmar, no vamos a firmar. Ahora el acuerdo quedó establecido. Estas afirmaciones las realizó el jefe de Estado durante el lanzamiento del movimiento Somos Venezuela, el cual participará con su propia tarjeta en las elecciones presidenciales. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, asumirá la conducción de este movimiento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que durante estos meses previos a las elecciones presidenciales se blindarán para evitar que la oposición busque desestabilizar al país, por lo que hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a cerrar filas en apoyo a su candidatura. En Parque Miranda, Oliver Rodríguez, Noticia Rodríguez. La mesa de la Unidad Democrática señaló que la delegación oficialista no cumplió los acuerdos planteados durante la jornada de negociaciones en República Dominicana. La MUT difundió un documento aprobado al finalizar la jornada de diálogo de los días 1 y 2 de diciembre de 2017 por los cancilleres de Bolivia, Nicaragua, San Vicente, México y Chile, en el que señalan que los acuerdos planteados en ese momento no fueron acatados. En las negociaciones de enero entre los puntos principales están las sanciones impuestas a Venezuela en el que el gobierno y oposición acordaban trabajar conjuntamente para que se revisaran y suprimieran las sanciones internacionales. Sobre las elecciones presidenciales se celebrarían en el segundo semestre del año 2018 y se acordaría la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral a más tardar para enero de 2018 con cinco rectores, dos nombrados por el gobierno, dos por la oposición y uno de común acuerdo. El texto también cita la normalización institucional con la que se levantaría el desacato a la Asamblea Nacional. Sobre la situación económico-social, se conformaría un grupo social y económico para que de manera prioritaria se abordara la cooperación, el abastecimiento de medicinas y productos alimentarios en Venezuela. Belsi Rodríguez, presidenta del movimiento Somos Venezuela, entregó ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral los estatutos de ese movimiento para respaldar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, jefe del Estado. Lee Flores estuvo en el lugar y nos trae el reporte. Delsi Rodríguez fue recibida por Tibisay Lucena, presidenta del CNE, y la rectora Tania de Amelio. Allí entregó los recaudos para registrar el movimiento Somos Venezuela ante el organismo comercial. Es un movimiento para ampliar las bases sociales de los derechos de los venezolanos y de las venezolanas. Es un movimiento que construye desde diversos sectores sociales, que construye el modelo de inclusión, de equidad, de justicia social, inspirada en el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Es un movimiento en torno al modelo de la revolución bolivariana que creó el comandante Hugo Chávez. Este movimiento va a apoyar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Chávez, y que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de mantener este hermoso modelo de un Estado constitucional de los derechos humanos. explicó que el movimiento Somos Venezuela cuenta con una organización a través de las redes sociales. Donde están los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos y las campesinas. Tenemos también una red muy novedosa donde se pueden registrar todos los venezolanos y las venezolanas, que es los mineros de las criptomonedas. En estas redes sociales, que van a existir y que son 24, donde están también nuestros indígenas, donde están los empresarios, está la clase media, están los profesionales y técnicos. Podemos incluirnos todos. Está la red de personas con discapacidad. Nadie se va a quedar por fuera. Es un movimiento de movimientos sociales. Así que nosotros salimos a la calle, a la batalla electoral. Venezuela entra nuevamente en la fiesta electoral y el movimiento Somos Venezuela se incorpora con mucha fuerza, con mucha alegría. Delcy Rodríguez, presidente del movimiento Somos Venezuela, dijo que a partir de hoy estarán desplegados en las calles para seguir incluyendo venezolanos en las misiones socialistas. Desde su creación, este movimiento ha realizado visitas casa por casa para atender las necesidades de las familias más vulnerables. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, señaló este miércoles que junto con Canadá y México, se encuentran estudiando cómo mitigar el impacto en el Caribe y las refinerías en caso de que su nación decida sancionar a la industria petrolera venezolana. En su camino a Jamaica, última parada de su gira por la región, el diplomático estadounidense indicó que entre los tres países norteamericanos se está formando un pequeño grupo de trabajo para evaluar la situación. Tillerson resaltó que cualquier acción tomada contra el petróleo venezolano afectaría a los países caribeños y a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. La semana pasada, Tillerson dijo desde Argentina que su nación estaba considerando restringir importaciones de crudo venezolano y exportaciones de productos refinados estadounidenses a nuestro país para presionar al gobierno nacional. El canciller de la República, Jorge Arreaza, afirmó que el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, demuestra la subordinación del gobierno de Colombia a Washington, lo que ocasiona desplazados, contrabando, narcotráfico y otros problemas en la región. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza aseguró textualmente que Santos renovó la histórica sumisión de los gobiernos de la oligarquía colombiana a Washington, que sigue generando dolor, guerras, desplazados, refugiados, miseria, paramilitares, contrabando, producción de drogas, narcotráfico y parapolítica. El ministro de Exteriores venezolano también reaccionó a la publicación del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, quien manifestó que en las negociaciones de República Dominicana la oposición está siendo presionada para firmar un acuerdo que no contempla las garantías necesarias para ir a elecciones presidenciales. Según Arreaza, Muñoz siempre apostó al fracaso del diálogo y no se conformó con perjudicarlo con burlas previas y posición parcializada, sino que al percibir avances anunció su retiro y sigue interfiriendo a distancia. La Eurocámara votará este jueves por una resolución que reclama la ampliación de las sanciones impuestas por la Unión Europea a nuevos altos cargos del gobierno venezolano. En la resolución que firmaran populares, liberales, conservadores y reformistas, señala como apropiadas las sanciones ya aprobadas contra algunos dirigentes del gobierno de Venezuela. Se apunta deben ser ampliadas para los principales responsables del incremento de la presunta crisis política, social, económica y humanitaria en nuestro país. El constituyente Julio Chávez aseguró que Estados Unidos usa a Colombia para desde sus bases militares desplazar grupos paramilitares dentro del territorio venezolano. Están utilizando las bases militares, Julio, para desplazar, desplazar comandos de paramilitares a territorio venezolano. Los han instalado inclusive en una buena parte, una franja del estado Táchira. Allí están entrenando jóvenes del centro del país, Cacta en el centro del país. Los llevan a esos campamentos y los están preparando para junto entonces con estas bases militares y estos paramilitares a remeter contra el país. A eso fue el señor Tillerson a Colombia y tomando como fachada, como te decía, el ataque o la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Tenemos que prepararnos y estar muy atentos y alerta. El constituyente lamentó que la oposición venezolana no mantenga un criterio sólido y propio. A su juicio, la derecha sigue órdenes del gobierno estadounidense. Aseguró que fue por esta misma razón por la cual no se pudo concretar un acuerdo en República Dominicana. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que salvó su voto porque no estuvo de acuerdo con la fijación de los comicios presidenciales para el próximo mes de abril. El rector Rondón aseguró que este cronograma no brinda las garantías suficientes a los ciudadanos ni a las organizaciones políticas para ejercer sus derechos. Menos tiempo, menos garantía. Precisamente para los ciudadanos, para los venezolanos. Los venezolanos que son los verdaderos protagonistas de un proceso electoral tan importante como corresponde a la elección presidencial, resulta que el Consejo Nacional Electoral determina una temporalidad de escasos 73 días para la realización de un proceso electoral tan importante como la elección presidencial. El constituyente Francisco Torrealba afirmó que las elecciones presidenciales servirán para derrotar a los enemigos que atentan contra Venezuela por medio de limitaciones al acceso de consumo de alimentos y productos de primera necesidad aplicadas al pueblo. Durante la juramentación de los comandos de campaña del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para los próximos comicios, Torrealba felicitó a los trabajadores de la institución por su compromiso patriótico con el presidente Nicolás Maduro. Y exhortamos a los demás trabajadores del sector público y privado a seguir este ejemplo de organización, de disciplina y de compromiso patriótico con la victoria que vamos a alcanzar con esta participación, con esta organización, con esta disciplina y con esta militancia, que es lo más importante para pasarle por encima a los adversarios, a los enemigos, a los que intentan matarnos por vía del estómago, de negarnos el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad. A los que están dudando entre democracia y guerra fratricida, nosotros les decimos ya tomamos una decisión, estamos con la democracia. Por su parte, el director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, informó que desplegarán más de 300 oficinas en todo el país con su respectivo comando de campaña. En cada una de estas oficinas tendremos un comando de base, un comando que va a trabajar por la victoria del presidente Nicolás Maduro. Hoy estamos aquí y pueden ver la alegría, la alegría de todos estos trabajadores y trabajadoras que están participando, se sienten incluidos en lo que ha sido el llamado del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos resteados, sabemos que el camino es el que nos ha señalado el presidente Nicolás Maduro, pero el camino es la paz. Dugarte señaló que a pesar de las dificultades que ha padecido Venezuela, se encuentran a la espera de una gran victoria. Claudio Fermín considera que el voto es la herramienta para derrotar lo que calificó como fraude electoral. Randolfo Blanco nos amplía los detalles. Claudio Fermín cree que el adelanto de las elecciones, además de ser una nueva arbitrariedad, es una prueba más que el gobierno sabe que mientras más tiempo pase, más difícil se le va a hacer obtener un triunfo electoral. Nosotros vamos a ir a las elecciones no para avalar la trampa, es para derrotar la trampa, porque somos mayoría y si salimos todos a votar, los vamos a derrotar. No con parte son las soluciones que plantean, atacando el voto y esperanzando a la población en salidas fantasiosas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, designó al periodista Pedro Ibañez como nuevo presidente de la Agencia Venezolana de Noticias, según lo indica la Gaceta Oficial número 41.335. Ibañez, quien es licenciado en Comunicación Social y Magíster en Gestión y Políticas Culturales de la UCB, asume la presidencia de la Agencia de Noticias del Estado, luego de ejercer en la institución, respectivamente, los cargos de Jefe de Información y Gerente General de Información y Redacción. En ABN, también se desempeñó entre 2011 y 2016 como editor jefe de las fuentes de Poder Popular, Política y Cultura. El presidente de Fedeagro, Aquiles Hawking, aseguró que actualmente en el país solo se produce 30% de los alimentos que consumen los venezolanos, por lo que el gasto público por importación de alimentos es cada vez más elevado. Hawking precisó que la importación de alimentos pasó en los últimos 20 años de 1.500 millones de dólares a más de 12.000 millones de dólares. Lo importado por encima de lo hecho en Venezuela. Hoy en día volvimos a los índices de importación del año 98 con una gran diferencia. En aquel momento producimos el 70% de lo que consumíamos y éramos 23 millones de habitantes. En este momento somos más de 30 millones de habitantes y solamente producimos el 30% de lo que consumimos. Por eso es que usted no consigue los alimentos que necesita y los que consigue los consigue a estos exorbitantes presos que hoy en día estamos viendo en el mercado. El dirigente gremial señaló que la caída en la producción comenzó tras la expropiación de Agroisleña y otras empresas del sector privado que no volvieron a ser reactivadas. Insistió que la creación de Agropatria como único proveedor fue una política errónea. ...4 millones de hectáreas que producían alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos y que hoy en día no producen absolutamente nada. Venezuela pudiese ser una potencia, pero hay que entender que el camino no es el monopolio, la centralización, los controles y el respeto a la Constitución. Hobson afirmó que la estabilidad económica no se recuperará hasta que se reimpulse el sector privado y se reestablezca el abastecimiento con productos hechos en el país. El presidente del Comité de Subastas de Divisas, Pedro Maldonado, se reunió en el Banco Central de Venezuela con el sector exportador y entidades financieras para establecer mesas de trabajo sobre repatriación de divisas. En la reunión, los ponentes abordaron el marco normativo del Convenio Cambiario número 34 que establece que las personas naturales y jurídicas dedicadas a la exportación de bienes y servicios podrán administrar hasta el 80% del ingreso que perciban en divisas. El porcentaje restante debe ser vendido al Banco Central de Venezuela dentro de los cinco días hábiles bancarios siguientes. También se definió que los exportadores deberán tener una cuenta en dólares estadounidenses o euros en entidades de la Banca Nacional con fondos disponibles para que el operador cambiario realice la venta al instituto en un máximo de 48 horas. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseguró que el índice de inflación durante el mes de enero fue de 84.2%. Liz Mararcia con el reporte. Guzmán aseguró que esta situación se debe a las políticas económicas accionadas por el Ejecutivo Nacional, basándose en un control cambiario. Precisó también que la inflación anualizada desde enero del año pasado a la actualidad se ubicó en 4.068%. Para el mes de enero, lamentablemente, el índice de hiperinflación en Venezuela es de 84.2. Es de resaltar que esta inflación no solamente es la más alta del mundo, sino que sumamos todas las inflaciones de los países del mundo entero y no llega a esta cifra. El parlamentario vaticinó que las proyecciones económicas para este año no son nada alentadoras. A este ritmo, si se mantiene del 80% la inflación para el año 2018, nosotros vamos a superar el 100.000% de inflación en el año. El diputado Rafael Guzmán también informó que para este miércoles se realizará la segunda reunión para estructurar la agenda legislativa de la Comisión de Finanzas para este 2018. Liz Mararcia, Noticiero Benevisión. José Gregorio Bielma Mora, Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, y Héctor Rodríguez, Gobernador del Estado Miranda, sostuvieron un encuentro con empresarios venezolanos para estimular la producción nacional y las exportaciones. Para promover toda la fuerza industrial, la fuerza manufacturera del Estado Miranda, hay una preocupación para poder activar muchas empresas, sobre todo ir trabajando de la mano con el sector privado. Esta ley de inversiones extranjeras es una ley que tiene 47 artículos, donde todos son beneficios para la producción, para la exportación y, sobre todo, para colocar la marca país nuestra en el extranjero y, sobre todo, traer divisas para acá. Y su presidente, Nicolás Maduro, ha aprobado el 9 de enero del 2018 en las zonas especiales, en las zonas francas, en los distritos motores, poder comercializar en diferentes monedas y, sobre todo, darle un respaldo a todos los sectores para producir. Incluso estamos hablando de favorecer los insumos en materias primas. Vamos a seguir trabajando para que Miranda sea un Estado seguro para la ciudadanía y para la prosperidad económica. Y dos, la accesibilidad a materias primas dependientes de la divisa petrolera. Aquí hay una fórmula muy clara que queremos trabajar, que es abrir los canales de exportación, que permita que los empresarios puedan generar divisas distintas a la divisa petrolera para poder garantizar su materia prima, su tecnología, para poder garantizar sus ganancias, por supuesto que queremos que todos los empresarios públicos, privados, comunitarios, generen ganancias porque eso genera prosperidad para el país, genera trabajo y estamos seguros que la capacidad instalada en Venezuela, en Miranda, sobre todo, da para generar exportaciones y para satisfacer mercado nacional. Destacó Héctor Rodríguez que la solución a los problemas del país es apostar a la producción nacional. El secretario ejecutivo de FETRA Salud, Pablo Zambrano, pidió a la Defensoría del Pueblo que sirva de mediadora para que el gobierno nacional incremente el salario de los trabajadores de la salud. Zambrano insistió que el sector atraviesa la peor crisis en su historia. Explicó que además del problema de la escasez de medicamentos e insumos, se le suma la diáspora de trabajadores por los pésimos salarios. Donde los trabajadores, nuestra mano de obra está abandonando y renunciando a los centros de salud buscando mejores ingresos en otras latitudes. Por supuesto, ante el hecho de impedirnos la manifestación, sin embargo, logramos entregar la documentación y el próximo viernes nos vamos a reunir en el Colegio de Enfermeras de Caracas, todos los gremios de la salud, a fin de tomar decisiones que van desde una protesta hasta un posible paro nacional. El secretario ejecutivo de FETRA Salud dijo que la próxima semana protestarán en los centros de salud. El vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, sostuvo un encuentro con los representantes de la banca pública del capital depositado en el extranjero a través de las corresponsalías y privada donde permitirá la capitalización de las instituciones financieras para el aumento de la cartera crediticia. Castro Soteldo explicó que desde el Ejecutivo Nacional proponen a la banca ser intermediarios para potenciar el sector productivo. Especialmente en el sector productivo, que es lo que nos ha permitido que esa banca nuestra, bueno, sea una banca sana, no sea una banca especulativa, es una banca que impulsa la producción agrícola, la producción industrial, la actividad inmobiliaria y la actividad turística. Por su parte, José Grasso Vecchio, representante de la Asociación Bancaria de Venezuela, destacó la necesidad de emigrar a la banca digital a través del sistema móvil para el adecuado funcionamiento de transacciones y disminuir el manejo de efectivo. El QR es una forma también con esa tecnología de poder llevar adelante los pagos que se requiera en transportes públicos, en todas las suertes de modalidades posibles. No hay, de nuevo, insisto, en los países nórdicos ya el efectivo en alguno de esos países está prohibido prácticamente porque la gente ha migrado a estas otras facilidades. Y yo creo que al final debemos trabajar todos con gran fuerza en ese sentido. Se pudo conocer que en las próximas semanas la Superintendencia de Bancos convocará otro encuentro con la Vicepresidencia Económica para instalar mesas de trabajo en las que se aborde la construcción de un sistema financiero sólido y las soluciones en las limitaciones de las corresponsalías. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aclaró que el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, podrá asistir a la próxima Cumbre de las Américas de Lima en abril. Kuczynski reiteró la invitación al presidente Maduro y de acuerdo a la canciller de esa nación, Cayetana Aljovín, el presidente Maduro no ha confirmado su asistencia a la Cumbre. El Parlamento de Nicaragua apartó de sus funciones al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, para pasarlas al vicepresidente sandinista Lumberto Campbell. La mayoría del Pleno Legislativo, integrada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con 74 votos a favor y 15 en contra, reformó la ley electoral en el país, lo cual dejó sin poderes administrativos a Roberto Rivas. En diciembre, el gobierno de Estados Unidos sancionó al funcionario por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ahora, Roberto Rivas solo podrá realizar convocatorias oficiales y hacer cumplir la nueva normativa en el poder comicial. Bien amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Quédense allí, ya venimos con más información. Paciente necesita con urgencia Mestinón de 60 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0416-157-9202 o 0253-663-5123. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La organización Todos por la Libertad informó que hasta la fecha existen más de 370 personas detenidas por razones políticas en el país. El defensor de los derechos humanos, Ormar Mora Tosta, aseguró que la cifra de detenciones se incrementó durante el mes de enero. A sus familiares ni a sus abogados no les permiten verlos y esto es una de las cosas que estamos denunciando porque esto lamentablemente se está haciendo costumbre en esta nueva etapa de persecución en la que se viola el debido proceso del derecho a la defensa, incomunicando a estas personas, negándole la información a sus abogados y a sus familiares, lo cual es un derecho constitucional. Mora Tosta denunció también investigaciones a los familiares y abogados de los detenidos asegurando que los casos serán llevados a la Corte Penal Internacional. Representantes de la Asamblea Nacional Constituyente aseguran que la criptomoneda Petro será bien valorada en los mercados internacionales, ya que tendrá el respaldo de cerca de 5 mil millones de barriles de petróleo, además de gas, oro y diamantes. Euclides Sotillo nos trae la información. El constituyente David Freites explicó la importancia que el Petro tiene para enfrentar el bloqueo financiero internacional. Según él, esta criptomoneda será sustentada con riquezas comprobables. Tendrá una receptividad bien importante porque permite garantizar una estabilidad que hasta ahora las criptomonedas tradicionales que se han venido conociendo, bueno, quienes invierten en ellas están sometidos a unos niveles de inestabilidad bastante altos, ¿no? Nosotros con las reservas naturales como el petróleo, como el oro, como el diamante y las demás que tenemos en el país, nosotros buscamos darle una reserva para que eso genere una confianza y una estabilidad en los inversores. Se tiene previsto además que este tipo de foros se continúen realizando en espacios académicos y en asambleas ciudadanas para informar los alcances de esta nueva iniciativa financiera. En el centro de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. En el estado de Nueva Esparta, la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos prevé una caída del 85% en la actividad durante este asueto de carnaval. Nuestra compañera María Marcano nos trae los detalles. Refieren que la escasa conectividad aérea y marítima desde tierra firme hacia la entidad incide negativamente en el flujo de sus actividades turísticas. Los ferries prácticamente hay empresas que han parado sus operaciones o disminuido sus operaciones por la falta de lubricantes. Por otro lado, dijo que afortunadamente se han tomado las provisiones en alimentos y bebidas, aunque a costos elevados que golpearán severamente el bolsillo familiar. Pelaez hizo un llamado a los alcaldes a mancomunar esfuerzos junto a la gobernación del estado y los gremios turísticos para crear una estrategia y garantizar seguridad a quienes visiten la isla de Margarita durante este asueto de carnaval. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, desestimó que ante el éxodo de venezolanos hacia Colombia y la actual situación que atraviesa el país, las autoridades neogranadinas pretendan otorgar un apoyo humanitario. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía la información. La máxima autoridad regional destacó que Venezuela durante décadas ha acogido y ayudado al menos 6 millones de colombianos, por lo que instó al gobierno de ese país a revisar sus políticas. Yo le preguntaría al señor Santos cuántas viviendas él ha entregado al pueblo más humilde como la que hemos entregado con la gran misión Vivienda Venezuela. Yo le preguntaría al señor Santos cuántos hospitales parecidos a los CDI para darle salud gratuita a nuestro pueblo tiene en Colombia. Es más, yo le preguntaría cuántas universidades tiene con gratuidad para su pueblo. ¿Quién puede estudiar allá en Colombia? Entonces cuando él habla de una ayuda humanitaria, que él piense primero en su pueblo y le dé una ayuda humanitaria a su pueblo porque los venezolanos nos estamos encargando nosotros. En el marco de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, señaló que el Departamento de Estado norteamericano solo busca desestabilizar el país. Esperando de la oposición un gesto humilde de venezolano y de patriota y de levantar la voz contra el bloqueo que le tienen al pueblo venezolano. ¿Y quién está padeciendo el pueblo? ¿A quién le están cortando la posibilidad de alimentos? El presidente Nicolás Maduro está haciendo todo lo humanamente posible y espiritualmente posible para tratar de abastecer a nuestro país. El pronunciamiento lo hizo el mandatario regional durante la instalación del Comité Estadal Constituyente que busca recoger alternativas y propuestas en distintos municipios para ser incorporadas a la construcción del Plan de la Patria 2019-2025. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Habitantes de la comunidad Terrazas de San Luis en el estado Huarico denunciaron irregularidades en el suministro de alimentos. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Los vecinos aseguran que debido a los altos costos de los alimentos, cada día se les hace más difícil poder adquirirlos, aunado a las largas colas que deben hacer en los comercios donde llegan los productos. Los vecinos denunciaron además que el servicio de aseo urbano en la comunidad es irregular, lo que ha generado malos olores y temen por una proliferación de enfermedades. El aseo es pésimo. El aseo viene cada 15 días, cada 20 días. Adicionalmente hicieron un llamado a las autoridades para una pronta recuperación del asfaltado en sus calles internas, así como el alumbrado público que, según sus palabras, contribuye en el incremento de hechos delictivos en el lugar. Desde el estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero, Benevisión. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, informó que de cara a las elecciones presidenciales, más de 400 VCH, 90 centros de lucha popular y diferentes equipos políticos han sido desplegados en las 18 parroquias maravinas. La semana que viene ya estamos preparándonos para comenzar lo que es la carnetización y el censo de nuestra militancia como lo ha orientado el presidente, bueno, para preparar las condiciones. Todo el mes de marzo será un mes de encuentros, de actividades, de recorrido por cada una de las VCH para, bueno, discutir a profundidad con nuestro pueblo desde el seno del partido las razones por las que nosotros creemos que el presidente de la República debe continuar al frente del país. La autoridad municipal aplaudió el adelanto de las elecciones presidenciales ordenado por la Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que es una medida que favorecerá la paz en el país. Por otra parte, y sobre el operativo de Carnaval 2018, el alcalde Casanova señaló que se encuentran afinando detalles de un circuito turístico para el sano esparcimiento. El alcalde de El Atillo, Elías Sayet, señaló que durante enero los delitos en la jurisdicción disminuyeron 17% con respecto al año pasado. Explicó que en el transcurso del primer mes del año no se registraron secuestros, flagelo que en el pasado era el de mayor repunte dentro del municipio. Sayet expresó que en enero se reportaron 26 delitos, 10 hurtos, 13 robos, un homicidio por ajuste de cuentas y dos detenciones por resistencia a la autoridad. Dijo que para combatirlo se han creado 375 puntos de control en puntos claves de la jurisdicción al tiempo que se han recuperado al menos cuatro patrullas. El delito sin secuestro, el delito quizás con mayor repercusión, que más le impacta, le duele a nuestros vecinos, ha sido históricamente el secuestro. Hoy Poliatillo puede decir que ha tenido más de, bueno exactamente en enero 2018, 377 puntos de control de forma aleatoria en todo el municipio. Estos puntos de control se están ubicando en colegios, en supermercados, en entradas y salidas, en sitios coyunturales a nivel de nuestra vialidad, en nuestro casco histórico del pueblo latillo. El alcalde agregó que se ha logrado 100% de efectividad en las aprensiones. Antiguamente, de 10 aprensiones que Poliatillo tenía en los meses anteriores, 8 quedaban en flagrancia, digamos, 8 quedaban sin respuesta, sin castigo. De estas aprensiones hoy tenemos 100% de efectividad. Quiere decir que tenemos de 11 aprensiones, 8 privados de libertad y 3 con medidas cautelares sustitutivas. El burgo maestra enfatizó que continuarán trabajando en estrecha relación con los organismos de seguridad del Estado. La Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte anunció para el próximo jueves 21 de febrero una marcha denominada en rechazo a las medidas económicas contra Venezuela. La información la ofreció Félix Jaramillo, presidente de ese organismo, destacó que allí participarán más de 20.000 transportistas de 14 entidades del país y representantes de 1.200 organizaciones del transporte. La gente sabe que cuando la Asamblea Socialista se mueve, no especulamos, nosotros marchamos contra la guerra económica, marchamos contra Obama, contra las leyes de impunidad, en favor de la Fuerza Armada, por la ley especial, es decir, nosotros ya tenemos un background en esta parte. Por tanto, consideramos que es la primera vez que estos sectores se movilizan. Félix Jaramillo señaló que la Plaza Morelos será el punto de partida. Agregó que la Asamblea Socialista del Transporte rechaza las amenazas del gobierno estadounidense porque ellas afectarán no al presidente Nicolás Maduro, sino al pueblo venezolano. En el estado de Anzuategui, entre los límites del municipio Sotillo y Guanta, fue hallado el cuerpo de una joven. La víctima, quien era menor de edad, estudiaba bachillerato y fue vista por última vez el pasado 31 de enero en el Paseo de la Cruz y el Mar de Puerto la Cruz, donde se encontraba con un sujeto que fue identificado como José Barreto, de 22 años, presuntamente responsable del hecho. Autoridades del Estado Mayor Cívico-Militar de Táchira estiman que en 15 días se active la nueva policía migratoria en la frontera con Colombia para reforzar los controles de la mano con el SAIME. Maríne Glot tiene el reporte. La policía migratoria estará ubicada en la aduana de San Antonio y será una nueva división de la PNB. 200 efectivos actualmente son formados en Táchira. Estos funcionarios trabajarán de la mano con la Guardia Nacional, el SAIME y los organismos colombianos. Bueno, y va a tener la formación de acuerdos binacionales entre los dos países. A su vez van a tener la formación en lo que es el seguimiento y control de hoteles, seguimiento y control de lo que es esto, las personas foráneas. En estos momentos estamos contando con una movilidad humana diaria de 30 a picos máximos de 60 mil personas, donde bueno, esto genera ahora, bueno, una nueva cantidad de aumento poblacional que requiere, bueno, el seguimiento y control. También autoridades avanzan en la implementación de la tarjeta de movilidad fronteriza del lado venezolano. Los habitantes de frontera no tengan que estar sellando la entrada y salida de los pasaportes, sino van a tener este documento de identidad única y exclusivamente para los habitantes de frontera. Esto va a permitir una fluidez de toda esta movilidad humana. Entre tanto, el Estado Mayor Cívico Militar mantiene las reuniones de coordinación a fin de tomar nuevas medidas en materia fronteriza. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. En el estado de Anzuategui han fallecido cinco niños con cáncer desde que inició el año por falta de quimioterapias. Nina Martínez nos trae la información. Familiares de los pacientes recluidos en el área de oncología del Hospital Rafael Tobías Guevara Rojas de Barcelona expresaron que desde que inició el año los niños no están recibiendo las quimioterapias, afectando de manera directa su cuadro de salud. Tenemos más de cuatro meses que no recibimos ninguna quimio, ningún medicamento, no hay hielco en el hospital. En lo que va de año ya han muerto cinco niños por falta de las quimioterapias porque no se le cumple el protocolo como debe ser. Y eso es una recaída porque esto es una enfermedad que es bastante fuerte. Familiares de los pacientes recluidos en el Oncológico de Barcelona le exigen al gobierno central la distribución de medicamentos para atacar la enfermedad. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. El jefe de la SODI Monagas, general de división Ovidio Delgado, criticó que la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, trate de establecer alianzas con algunos países latinos para intervenir a Venezuela. Alexis Abreu trae la información. Estas declaraciones las ofreció desde el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, donde se conmemoró el 26 aniversario del levantamiento militar liderado por el expresidente Hugo Chávez. Pasando por algunos países, la calle de nuestro continente, buscando un lobby para pretender invadir nuestra patria Venezuela, porque respetamos la autonomía y autodeterminación de los pueblos, pero también exigimos que nos respeten a nosotros. Asimismo, Ovidio Delgado manifestó que el pueblo venezolano jamás va a negociar su soberanía y su independencia. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. En horas de la tarde de este miércoles, se generó una falla de tracción en uno de los vagones del Metro de Caracas entre las estaciones Las Adjuntas y Ruiz Pineda. Se pudo conocer a través de la cuenta en Twitter del Metro de Caracas que usuarios desalojaron el vagón sin autorización previa del personal operativo y posteriormente caminaron por los rieles agravando la situación. Ante este hecho, la línea 12 del Metro presentó paso restringido. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa y al regreso pide defender resultados. Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, rechaza cuestionamientos de organismos internacionales tras consulta popular. En breve, todos los detalles. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Jesús Bejarano Álvarez necesita con urgencia Longacef, componente químico y cefixima de 400 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0412-264-8659. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, y comenzamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde el mandatario Lenín Moreno convocó a los poderes del Estado para defenderlos. Son resultados de la consulta popular del pasado domingo. El jefe de Estado anunció la iniciativa ante los cuestionamientos de organismos internacionales. La actividad promulgada por Moreno obtuvo el sí, con lo cual aseguró la eliminación de la reelección presidencial indefinida. El gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador de la OEA de su país, José Valencia, al considerar las actuaciones incomprensibles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo pidió medidas provisionales a favor del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador, afectado por los resultados de dicha consulta popular. En Bolivia, el presidente Evo Morales declaró estado de emergencia debido a las inundaciones que afectan a siete regiones del país y que han dejado 14 muertos. El temporal de lluvias afecta a la nación andina desde noviembre del año pasado. En Colombia, la guerrilla del ELN ordenó un paro armado de cuatro días en protesta por la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones de paz. De acuerdo a un comunicado de la insurgencia, la medida comenzará desde las 6 de la mañana del 10 de febrero hasta las 6 de la mañana del 13 del mismo mes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Pentágono organizar un desfile militar en el país. La nación norteamericana no organiza un desfile de este tipo a gran escala desde junio de 1991 después de ganar la Primera Guerra del Golfo y con George Bush en la Casa Blanca. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que su país quiere impedir que Corea del Norte secuestra la imagen de los Juegos Olímpicos de Pyongyang que comienzan este viernes. Desde Tokio anunció nuevas sanciones unilaterales contra el gobierno de Kim Jong-un para buscar poner fin a sus programas armamentísticos. En Taiwán, equipos de rescate trabajan contra reloj en la búsqueda de sobrevivientes y de otros 76 desaparecidos tras el terremoto de magnitud 6,4 que sacudió este martes en la ciudad oriental de Walián. Hasta los momentos, las autoridades contabilizan 7 muertos y 256 heridos. Y cerramos en Emiratos Árabes Unidos, donde se celebra el Festival de Luces de Sharia. El espectáculo nocturno que inició en 2011 se desarrolla al ritmo de la música con imágenes proyectadas sobre los muros de monumentales construcciones. El show de luces forma parte de las atracciones turísticas en esa localidad. Bien amigos, y de esta manera hacemos una nueva pausa, pero al regreso. Nuevos retos profesionales. Kerly Ruiz anunció que dejará la conducción del programa portadas en los detalles en solo minutos. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kerly Ruiz Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Osmel Sousa y su retiro de la presidencia de la organización Miss Venezuela luego de 40 años de cosechar éxitos. Este martes, Osmel Sousa sorprendió al país con el anuncio de su retiro de la presidencia de la organización Miss Venezuela. A través de su cuenta en Instagram, el SAR expresó que luego de hacer realidad muchos sueños y conseguir muchos triunfos para Venezuela, decidió retirarse por la puerta grande, después de trabajar casi cuatro décadas de la mano de la organización Cisneros. Aunque no explicó los motivos de su decisión, Osmel manifestó que continuará trabajando en beneficio del país y agradeció por tantas alegrías, asegurando además que seguiremos viéndolo. Entre los logros del SAR de la belleza está el conseguir el único back-to-back en la historia del Miss Universo, cuando Estefanía Fernández se convirtió en la sucesora de Dayana Mendoza, hazaña que le valió el reconocimiento de ser registrado en el libro de los récords Guinness. La organización Miss Venezuela agradeció a Osmel Sousa su compromiso con el certamen durante 40 años de trayectoria. A través de un comunicado, la organización Miss Venezuela expresó su agradecimiento al SAR de la belleza, por hacer del certamen el mejor concurso de belleza del país y del mundo. Aseguran que aunque Osmel ha sido un protagonista clave para consolidar el éxito internacional del Miss Venezuela, seguirán comprometidos en hacer brillar a la mujer venezolana dentro y fuera de nuestras fronteras. En la misiva indicaron que tanto ellos como la organización Cisneros le desean la mejor de las suertes y mucho éxito en su nueva etapa profesional. Y Kerley Ruiz también anunció su renuncia de Benevisión para trabajar en Estados Unidos. La animadora ya radicada en Miami informó que dejará la conducción del programa Portadas para trabajar en un canal digital latino en Estados Unidos. Kerley reconoció que aunque la propuesta fue repentina, dijo que siempre soñó con la internacionalización. Agradeció a quienes estuvieron con ella durante su estadía en nuestro canal y a sus seguidores por apoyarla durante toda su carrera. Aseguró que sin importar el lugar donde esté, siempre llevará el nombre de Venezuela muy en alto. Y los puertorriqueños Luis y Niñandel volverán a cantar juntos. Los cantantes boricuas confirmaron que el próximo 31 de marzo compartirán tarima en República Dominicana tras cinco años de haberse separado. Al parecer esta no será la única presentación que ofrecerán, pues algunos medios han señalado que el dúo hará una gira por varios países que se espera sean anunciados próximamente. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis, hacemos una nueva pausa. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. Marisol Oviedo Leal necesita con urgencia Mifortic de 360 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los teléfonos 0426-900-6151 o al 0424-162-2045. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. En nuestro país la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito, por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol de la serie del Caribe, porque este miércoles Venezuela fue eliminada del torneo. El equipo Caribe de Anzuategui fue derrotado seis carreras por cinco ante Puerto Rico. El protagonista del duelo fue Anthony García, quien conectó un gran slam en el sexto episodio y le permitió a los boricuas encarrilarse hacia la victoria. El equipo venezolano batalló todo el partido y recuperó la ventaja en el séptimo inning con un sencillo remolcador de Tomás Telis, pero Puerto Rico anotó dos rayitas en el octavo episodio que dejaron a Caribe fuera de la gran final. Nos vamos a notas de la NBA, porque el jugador estrella de los Knicks de Nueva York, Chris Tapps, por siguen, sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda y no jugará más esta temporada. El lituano había sido seleccionado para disputar su primer juego de estrellas, pero su equipo confirmó la lesión que sufrió tras una aparatosa caída el pasado martes, mientras se disputaba un partido frente a Milwaukee. Bien amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!